Quisiera encontrarle una explicación Algo que me calme esta sensación Quizá en otra parte, otra dimensión Puede que mi alma cambie de color Y quizá no supe darme cuenta De que estaba empezando a derrotarme Muchas cosas pendientes en la mesa A las que no quiero ni enfrentarme Siento que por mucho que no quiera sigo siendo igual Todavía no encuentro la manera de cambiar Solo sé que quiero estar contigo hasta la eternidad Aunque tú ya no me quieres Todo te da igual Y quizá no supe darme cuenta De que estaba empezando a derrotarte Muchas cosas pendientes en la mesa A las que no quería enfrentarme Juro que me duele ahora incluso más Me dijiste ayer que te arrepentirás De no saberlo ver a tiempo De que se pase tu momento Te arrepentirás Y quizá no supe darme cuenta De que nada sería como antes Ahora veo al sol y las estrellas Como si quisieran apagarse